¡Oh, oh, oh, oh! Así que nadie nos vea Porque yo soy el mejor ¡Ave María, cuando serás mía! Al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra Que no te vuelva la vida Refugia mil tu guarida Y cuando yo te veo Yo sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Dime si 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 serás mía! ¡Gracias!